Bueno señoras y señores, por acá nos hemos encontrado a María Elizabeth Rosales. María anda un poco brava, anda enojada, anda molesta, anda inconforme. ¿Qué es lo que está pasando María? Aquí son los problemas amigos. Cuéntanos qué pasa. Porque el mentado Lanza es el escritor de un canal de aquí de Tocón. Ella me ha llevado, me llevó para la casa de Duvige. Ay, es que vos sos pareja con Duvige. Yo. ¿No son pareja? Yo no le dije llevarme a un Duvige, ni iba para la casa de él yo. ¿Y para qué te dejaste que te llevaran entonces? Porque no, ¿y cómo me iba a ir por otro lado yo? Te habrás bajado del carro, le has dicho no me lleves para un Duvige. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando entonces? Pues aquí son los robos amigos, con gente ladrona de esos mismos canales. Mírense en ese, esos de esos, esos escritores de esos canales, de ese canal, de, de, de Lanza. Es lamentado, eso fue él. Pero Lanza te ha apoyado bastante o... Ah, pero supiera. No te ayudó en el hospital bastante, por él te operaron. Pero escúcheme. Ajá, háblemos. ¿A mí por qué me tienes que andar llevando donde gente ladrona? ¿A donde quién te llevo? Donde Duvige, solo que me robaron 500 pesos que me dejó el Lanza antier que anduvo allá. Ah, o sea, pues entonces por eso te digo, Lanza te apoyó, te dio billete. Sí. Pero te lo peinaron. La misma noche me lo robó el Duvige. ¿Cómo fue eso, María? Contanos. La cámara es tuya. Solo me esperó que yo me durmiera para robármelo, para irme a bolsear la ropa que tenía allí, de las bolsas, para sacarme la bolsa donde yo lo andaba, con otros pesos que me había regalado otras personas. Y se lo robó también. Se robó los 500 pesos con esos otros pesos. Y que esa mujer no le da ni vergüenza. Y el siguiente día, con razón lo miro, ayer en la mañana, ante noche me lo robó. Entonces, vino y con razón, ayer en la mañana lo miro, exigido, porque yo me fuera. ¿Él ya le estorbaba allá? Pues de seguro. Pues yo le dije, si vos crees que yo me vaya, yo me voy, le dije yo. Pues si es que ella se había robado el dinero. Con razón estaba de urgencia porque yo me fuera. ¿Qué te decía, María? Que se me fuera de allí. Hasta las cobijas las agarró de una maca que estaban allí. ¿Dormiste en maca? Hasta dejándome dormir afuera. ¿Te dejaron dormir afuera? ¿O te sacaron las cosas para afuera? A mí me dejaron afuera. ¿Y cómo dormiste con ese montón de agua, María? ¿Y el frío qué estaba haciendo? No estaba lloviendo. Ah, no estaba lloviendo. Entonces, el edubige, yo lo que le hago y al corales, lo que le hago es una denuncia. Hágalo, pues aquí está en vivo. Porque, como esos corales también, con esos edubige son grandes sinvergüenzas y se las llevan de grandes. Ese edubige, en la noche, del día que me llevó el onza, pues ya en la noche yo estaba queriendo abusar vaginal de mí. Uy, 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 ¿cómo, María? Dúselo. Eh, tu vieje, pero... Hasta el, hasta el, hasta la paloma se sacaba. Híjole. ¿Y cómo le hacía? Y tú jugándome el cuerpo a mí. Yo le dije que yo no era jugueta de él. ¿Y vos dormida, María? No, el siguiente día yo me, yo me mañanía a bañarme porque él me empujó. Y entonces, fue cuando me, me tomó ese foto. ¿Un video, un video? Un video desnuda. Que ahí, ahí, ahí se lo mandó, me, a según me di cuenta yo, al bacano, para que anduviera ahí aparatando. María, ¿y vos te, vos lo viste a él cuando te estaba grabando, cuando vos te estabas bañando, no? Yo sé, porque él llegó allí, a, 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 con el, con el teléfono de él, en las manos, tomándome videos, videos a mí, para andar con la changonetería, después, con las chavacanadas. Esos mares son grandes chavacanas, les digo. María, ¿y qué te, qué te dijo él, qué te dijo él? Cuando vos, cuando él te estaba tocando, ¿qué le dijiste vos? Hasta me dijo que, que fuera a la cama de él, entonces yo le dije, ese día en la noche que me llevó, el lanza, hasta me dijo que me, me pasaba, que fuera a la cama de él el siguiente día, en la mañana. Entonces, yo le dije que no, y entonces por eso no abusó de mí, no porque me estaba diciendo, después que me bañé el siguiente día, en la mañana, vino y entonces, me empujó a que, hasta me pasaron a que fuera a la cama de él, y no, entonces yo le dije que no. Después que me hicimos el video, para andar aparatando, y ayer en la mañana, si no me engaño, fue que se robó el dinero. porque ahí estaba ahí estaba, con razón yo lo miraba por arriba en la noche porque Lanza llegó ayer en la mañana llegó, antier llegó en la tarde pues en la noche antienoche me robó el dinero ese María y vos porque no te le pasaste para la cama, no te parece Edu no yo hombre que no me gusta, o no tenía ganas María, como está la cosa no, no amigo, yo hombre que no me gusta yo le voy a decir que yo no me le paso o sea que él no no es tu tipo, no es tu tipo María, no, la sangre no combina, no ¿por qué María? eso, eso hay gente que es muy fuerte de sangre, le voy a decir y cae mal y yo hombre que me cae mal ya puede estar cerca de mí no te revuelve la gana a mí no vean ustedes que delicado ajá y con con el Corales ¿qué pasó con Corales? empezó a insultarme Corales es culebrero a esa ajá, ¿qué pasó con él? antier se llegó a dejarme esos 500 pesos que me robó el Dovigen llegó pues empezó llegamos al río salió insultándome como que yo tengo marido con él y ese viejo ayer en la mañana volvió a salir gritando allá de la casa como que como que anduviera marihuana como que caminara marihuana camina peor que un marihuana y el Dovigen llegó al ratito siguiéndole la corriente porque como es otro chingoletero y no que Dovigen no se lleva con culebrero cho ¿ah? cho ese la persona por delante se le mira honesta la cara pero por detrás va con la picardía o sea que él no es honesto es deshonesto este es honesto pocha maría te querían echar tu palito maría cho yo no tengo necesidad de acostarme con un viejo de esos le voy a decir maría es que está confirmado que a vos te persiguen te sobran los hombres entonces me sobran ya dijo mira hasta 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 tu hija quería pero se la cho yo maría no le diste aprobado se la cho yo yo no está bueno que te deja respetar oíme pero solo ahorita pasó esto la vez pasada no intentó nada intentó también ¿cómo? y no me dejé ¿cómo fue eso la vez pasada? cuando estabas herida que quería cogerme entonces yo no me dejé es que te anda hambre duviento ¿eh? yo ¿qué es poder? yo yo con chancho de la clase yo yo no me acuesto yo como como hijo de ese viejo que soy ¿del mero toro? sí pero yo le voy a decir algo que yo yo tengo tengo de que darme mi orgullo mi lujo y su respeto y mi respeto y mi fama porque no me como cualquier pagazo ajá ¿qué le quiere mandar a ir usted a Edu pues que respete y que no seas sinvergüenza díale mira Edu mira Edu mandame mi dinero también que me robaste acá acordaste que me dejó lanza el que el único que te lo robaste fue este post pero solo te robaron el dinero o se quedaron con alguna bolsa otra bolsa también te han dado otros pesos yo qué complicado María te han puesto el balde ¿qué hablo de él? o sea te querían gorrear y también te peinaron el billete sí y la y la hay gente que cuando uno pone una denuncia hay gente que no cree porque dicen que yo los enfermos mentales y también los enfermos mentales son ellos porque van van cubriendo la sinvergüencería ahí está papá dato muy importante que ha hecho María muchos no le creen a María y y ahí está así era cuando esa bala quería gozar de mí yo le decía a la vieja que me parió a tu mamá a tu mamá a doña Dulce Elpertina se llamaba mi mamá mi mamá ok yo le decía y me decía que era mentira no te creía a mí no también una vez un hermano mío que trabaja en la jura le dijo que que como era eso que si era verdad que le dijeron para llevarse tu hermano como es que llama tu hermano Oscar Muñoz Oscar Muñoz para llevarse a esa vieja al toro inmediatamente que si era verdad que se lo dijera le dijo Marillita como pasaste tu huracán la gente me estuvo preguntando bastante por vos donde lo pasaste yo estuve yo estuve en planes amigo no sufriste yo no no te mojaste no aguantaste frío yo no bajaste bien entonces allá no inundaba María no he ido a mirar no en planes en planes ahí no inundaba las casas no se llenan como acaba allá no si la gente estuvo bien preocupada me preguntaban y Marillita y Marillita como estará pasando este huracán pero gracias a Dios que usted pasó tranquila no se mojó pero esa gente de de que pregunta por uno y precorren por qué preguntan por uno y bien sabieron que que me macheteó ese ese perro a mí que me macheteó ese maje no corría ayer no corrieron a auxiliarme es verdad cuando no está necesitado se le dan vueltas pero fíjate que usted tiene buena sangre yo sí ya se sanó ya yo sí amigo miren ve ya se sanó yo sí ya no le duele a mí no mire ya sanó ya andar 100 sin guardar dieta ni nada maría yo no comía de todo yo sí miren ahí está como se cuida esta morenaje de sangre sangre buena yo creo que es que eduige te miraba con el vestido te miraba piernota se empujó candente como ande como ande como ande la la desea ese mago pucha que bocadote se quería echar eduige pero no pudo se fue en la balacera tita no es cualquiera que va a comer ese es tajito no cualquiera usted no le da gusto a cualquiera pero eduige no te cuadra esto es maría no a mí ese hombre no me gusta por nada porque maría no me empatiza la sangre de él no combina con la mía sí pero no 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 hubo ni besitos nada maría yo o sea como que vos dije que él te estuvo metiendo mano pero no te no te besó ni nada no ni me hubiera dejado yo de él y cuando te despertaste vos que él te estaba tocando que le dijiste vos que se quitara de ahí de cerca de mí y él que te ahora de estar abusando de mí y él que te dijo maría a mí no me dijo nada al ratito volvía o sea que estaba insistiendo sí miren qué complicado qué bien difícil esta situación maría no te volvas a quedar ahí maría yo no ya no tita no volvas a que te den posada ahí ni nada maría porque la verdad que no se puede no puedes confiar yo donde hay gente sin vergüenza no vuelvo sí y peor este que le peinaron su billetivo peor ladrones billete que le dieron no hombre no se puede entonces aquí está maría denunciando y con culebra qué pasó exactamente por qué la insultó a usted lo que era de él por puro puro pedo lo que era imagina bueno ahí está la tan maduras espérame este ahí está la cosa maría entonces no vuelve a quedar ahí yo no sí porque lo que te hicieron maría ya usted ya no tiene que confiar en nadie oye yo no ya no confié en nadie no se ande quedando en esas casas así porque está peligroso peligroso ahí como no la respeta mira mamila aquí está maría elizabeth rosa les